Continuamos nuevamente con la información, Jairo Andrés Godoy, personero municipal, invita a todos los pusagasugueños a que sigan asistiendo a la conciliatón. La personería queriendo resaltar su función que es velar por la promoción y protección de los derechos humanos, vigilar el debido proceso, la conservación del medio ambiente, el patrimonio público y la prestación eficiente de los servicios públicos, garantizando la ciudadanía en la defensa de sus derechos e intereses, hace presencia en la conciliatón con el fin de apoyar el desarrollo de entes jurídicos para contribuir a la solución de distintos pleitos de los ciudadanos. La conciliatón es una jornada para que todas las personas que han tenido alguna dificultad con los vecinos o cualquier otra dificultad vengan y concilien, hay que empezar a hacer el diálogo, hay que evitar los conflictos, hay que evitar los procesos engorrosos y la conciliatón que es hoy y mañana es una de las etapas que tenemos para lograr ese diálogo. La personería siempre ha apoyado los momentos de diálogo y aquí estamos para eso. ¿En la sede de la personería también se pueden acercar las personas para informar de sus casos de conciliación? Sí, nosotros los apoyamos, inclusive la jornada que empezamos el día de hoy y mañana no quiere decir que es la única jornada en Fusagasugá, los centros de conciliación y las universidades están prestas a prestar los servicios de conciliación durante todo el año y nosotros con mucho gusto les damos a indicar a dónde pueden acudir para conciliar todas las dificultades que tengan en su momento. ¿Cuál es la invitación que haría la personería para que la gente siga asistiendo a conciliar sus casos? Bueno, todos los que se inscribieron en esta jornada por favor asistan acá, los estamos esperando para atenderlos con gusto y a todas las personas que tengan una dificultad en su vida, alguna dificultad, no se queden en el problema, el problema siempre es buscar una solución, no queden con el mal genio, no se queden tampoco con las peleas, busquen las soluciones, la vida hay que seguir, la vida hay que ser felices y seguir adelante y para eso la conciliación y hablar, el diálogo es la alternativa. Los invito muy especialmente a que usemos estos mecanismos de diálogo y los esperamos aquí en la conciliación. Gracias. Gracias a la ayuda de la comunidad y a la astucia de la policía se continúan incautando estupefacientes en Fusagasugá y sus alrededores. Se sigue presentando en Fusagasugá y sus alrededores la venta de droga al menudeo, situación con la cual la policía está muy atenta y gracias a la ayuda de la comunidad se ha logrado incautar estas sustancias, detectando las bandas delincuenciales de forma oportuna para que poco a poco cese la venta de estupefacientes. En caso de detectar algún expendio clandestino se pueden comunicar al cuadrante de policía más cercano a la línea 123 desde su celular o fijo completamente gratis. En la lucha frontal contra el tráfico local de estupefacientes en la provincia de Sumapaz, el día de ayer obtuvimos dos resultados en esta materia. Uno se produjo en el municipio de Arbeláez, donde mediante investigaciones e información de la ciudadanía pudimos allanar una residencia en la cual estaba siendo utilizada para el expendio de estupefacientes. Se encautó estupefacientes tipo marihuana, tipo bazuco, los cuales estaban siendo expendidos a los jóvenes de este municipio. La SIGIN realizó este operativo y logró la captura de dos personas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía. De igual manera, en el municipio de Silvania se incautaron cerca de 500 dosis de marihuana, las cuales estaban empacadas, listas para su venta. Allí se capturó a una persona responsable de este hecho y igualmente fue judicializada en la Fiscalía General de la Nación con CEDEN Fusagasúa. Mayor, ¿se sabe si es alguna banda que está en el sector que está realizando la venta de estupefacientes? La organización principal que estaba liderando el tráfico local de estupefacientes fue capturada, judicializada y nos quedan muy pocas personas por capturar el operativo que se realizó hace unos pocos días. Sin embargo, la lucha contra este tráfico local por parte de la policía tiene que ser constante y es deber de nosotros, como lo hemos hecho, capturar tanto a las organizaciones criminales como al expendedor que está suministrando este estupefaciente a los ciudadanos. Vamos a un pequeño corte de comerciales, no sin antes ver el estado del tiempo para mañana día viernes.